Esta es la voz con Manuel Grafis. Hola, soy Orlin Manuel, locutor animador de Turbo 98.3. Manduka Varenlons con su Viernes de Ladies Night. Viernes de Ladies Night, ellas toman el control. Manduka Varenlons, Plaza Megatón Segundo Nivel, Mocha. Hola, soy Orlin Manuel. Esta es mi voz. Esta es la voz con Manuel Grafis. Esta es la voz que escuchas y no conoces. Con Manuel Grafis. ¿Tienes problemas económicos? Entonces, ven. Ven a Inversiones Nueva Esperanza y Nesa, donde las facilidades son facilidades.